muy buenas a todos bienvenidos a red fishing bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a por blue run así es que la última vez que fui por ellos me quedé con ganas de más así que quiero conocerlos más quiero saber más y mejor a qué signos pican en qué condiciones etcétera etcétera o sea que vamos a por ellos estoy llegando y había ataques al otro lado como no me he traído hoy la caña de spinning por si vemos algún buen pez y la de aging para gozar con los peces más pequeños y vamos a ver si están activos los corredores azules a.k.a blue runners qué es eso es una aguja es una aguja me seguía una aguja eso es lo que se ve en superficie qué es eso banco de ser violas vaya banco de ser violas muy buen tamaño muy buen tamaño cuidado ser violas tú demasiado pequeño el jic demasiado pequeño el jic vaya a ser violacas vaya picada vaya picada las putas sin plomar primer lanza llegado con él vaya hostia la han metido tío vamos vamos ahora sí quería vinilito quería vinilito ahora sí qué rápido son qué rápido son qué rápido son esto pico pico color rosa dos pulgadas y media un cabecita de dos gramos de darting y ahí está vamos precioso el vinilito tan largo es un poco más complicado que se claven en comparación a otros símbolos y aparte he notado que no se embocan muy bien le dan mucho al símbolo sin llegar a embocar en súper saco bueno de hecho lo hemos visto cuando cazan también que a veces tardan un buen rato en pillar los pececillos que lo ves saltando 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 con el depredador detrás sin llegar a mirar lo sé que no son muy buenos acertando vamos lo tengo lo tengo con el hija de parmes que pesa el doble de lo que la caña recomienda pero si lo he puesto igual a probar algo distinto además lo llevo en color sardinita y le ha molado a éste le ha molado a éste ahora el hija es el opuesto porque al ser tan denso pero son seis gramos seis y medio así o llevarlo muy rápido sin que suba enseguida a la superficie además me da la sensación que porque eso puede hacer lo mismo con un mino siendo el mino más más ligero pero me da la sensación que no les molan tanto los minos ayer que están más activos estos blue runners estuve probando y no bueno llegué a secar alguno con él con el degree de parmes que no parecía que les entusiasmara pues he preferido poner un paseante hundido otra vez otra vez con el reina como les mola ahora mismo el señor en el que le tengo más confianza para estos peces vas de irreina pronto el que me funciona mejor no sé si porque tiene el volumen suficiente no sé si por el color también pero creo que tiene el volumen suficiente para llamar la atención desde muy lejos sin ser demasiado grande merito merito de muy buen tamaño pero qué cojones lleva aparte como un trapo tío que es esto qué es esto que lleva como un trapo tío qué asco qué asco no sé si llegáis a verlo y diferenciarlo o primero otra vez con el dax otra vez con el dax y otra vez creo que bastante claramente ha ido al asiste al asiste con el cristal flash qué es lo que lleva a clavar que mal huele este mero tío desde puerto qué mal huele tío yo suele fatal pobre mero pobres peces de puerto qué bonito qué bonito viva qué mal huele cabrón este dios cómo está atacando ahí cómo está atacando y nada más bajar bueno pues hoy día gris como veis eso hace que haya depredadores y sea blue runners o otros peces guan ser viola con palometón podía ver obviamente repito sitio es donde sé que hay estos blue runners por cierto aquí alguien se ha dejado algunas espinas de pescado que hay otro pedazo de servióla mirad las vértebras que tienen al lado del carrete son enormes que es eso son serviólas que es eso que pedazo de serviólas que es eso qué pedazo de ser violas no se ha clavado y no se ha clavado ninguna vaya pedazo de ser violas vaya Dios otra vez ahora sí ahora sí Dios con el bus de irreída porque no tira más tiene que meterme en su carrerón que flipas ¿se lo ha tragado o qué? me da que sí sí, sí lo lleva fumando lo lleva fumando se lo ha fumado se lo ha fumado no es de las más grandes he visto algunas más grandes esta es normalita para la época del año normalita pero para esta caña ya es un pepino aunque ya os digo no ha no ha luchado lo que debería luchar porque se lo ha tragado no, no es tan grande tampoco las había bastante más grandes mira qué pedazo bichito con la ha ido hasta 3 gramos wow tiene la boca deformada esta pobre ser viola acabo de ver que tiene la boca deformada pues nada una auténtica superviviente esta cerviola vamos a soltarla rápido aquí que hay profundidad se va para el fondo directo pues nada y más reina mira que os enseño lo raro pero de cada vez me gusta más pues pensando en la cerviola esta me he dado cuenta me he dado cuenta que tenía la boca deformada porque al intentar desanzuelarla me he dado cuenta que la boca no se abría como tenía que abrirse en cuanto a cantidad de apertura o sea se abría demasiado poca por eso he visto que tenía la boca deformada curiosamente me habían picado un montón de veces sin que se clavara ninguna por lo tanto no estaban invocando al señuelo el señuelo con dos triplecitos pequeños si lo hubieran invocado las demás que seguramente probablemente tenían la boca normal se habrían clavado pero no era así o sea la que tenía la boca más pequeña la que lo tenía más complicado es la única que se ha clavado pero eso me ha dado que pensar también que a lo mejor no es casualidad sino que el hecho de tener esa condición física puede que haya hecho que haya tenido que mejorar ese skill esa habilidad la que es la puntería a la hora de comer porque si no a lo mejor no hubiera sobrevivido hasta hasta ahora entonces es curioso y a la vez me parece bastante lógico que sea una cerviola que ha tenido que mejorar su puntería para cazar toma ya son blue runner son blue runner ahora sí uy 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 no 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 es blue runner es cerviola esto es cerviola como dime que es blue runner ojalá fuera un blue runner tan grande no 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 es cerviola es cerviola no sé si tengo dos por un momento he visto dos juntas ya son del mismo banco que la que he sacado antes esta sí lucha normal esto es una lucha normal de estos peces con este equipo dios no quiero que se vaya muy para allá porque más para allá a la salida hay rocas ahora está intentando meterse a la pared pero en la pared no hay nada a pared donde meterse entonces la tengo más o menos controlada con el freno bien ajustadito y rezando dios que divertido que pepino oye pero el señor ni lo veo en su boca tío me se lo habrá tragado o qué me han picado un montón de veces antes de que se clavara he tenido varias picadas hasta que se ha clavado exactamente igual que antes ¿llevas en un lateral o no? no sé no estoy seguro tiene todas las demás dándole vueltas bueno todas o varias al menos como se aprovecha la corriente bastante corriente en esa dirección misma dirección que el viento y se aprovecha la maldita wow vamos fue lucha más ahora que el principio increíble increíble y la ha sido ahí haciendo lo que puede cabrona no se separa el fondo no hay forma de subirla antes al menos subía pero ahora se mantiene esa profundidad todo el tiempo la ve todo el tiempo de plano la cabrona para que no pueda con ella parando todo el agua que pueda con el cuerpo como canta el Bankish Bankish en inglés vamos como aprovecha la corriente está ahí que ni se mueve haciendo fuerza apenas avanza pero como tiene toda la corriente en este sentido se está beneficiando de ello la saco que sube sube que no hay forma de subirla vamos está ahí en superficie vamos y hay más hay más vale te enseño en el lateral tu maya que guapa tu maya que guapa esta no sé si puede pillarla con la mano fácilmente bueno vamos a intentar sacarla aquí intentaré que no pille profundidad otra vez aquí es donde no me molaba cuando estaba tan fuerte porque hay rocas entonces la cabrona se intentará meter donde pueda pero la tenemos la tenemos let's go toma que bichito toma ya que bichito mogul minnow on fire mogul minnow on fire bueno pues entre blue runners y serviolas no nos podemos quejar que bonita esta con el mogul minnow blanquito también le ha gustado vamos a soltarla rápido viene perfectamente clavada por la boca con uno de los triples vamos perfecto vamos a soltar esta preciosa serviola vamos a soltarla ¡Vamos! ¡Vamos! Desorientada ¡Ey estás desorientada! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Vamos! ¡Pick a profundidad! ¡P heißt allá! ¡Vamos! 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 ¡Wow! Pues está siendo una jornada súper divertida este día de viento y nubes Muy bulmino en color blanco triunfando Y exprimiendo al máximo hasta 3 gramos que ¡Wow! Es demasiado divertido pescar con este equipo Especialmente si pescas peces que tampoco te importa mucho perder Obviamente si me pica un Blue Runner de buen tamaño o me pica una especie Creo que captura y se me escapara por tener el equipo demasiado ligero sin una putada Pero para hacer esto que estoy haciendo hoy Súper divertido con este equipo No es el ideal para esta servilla Es el ideal un pelín más pesado Pero como divertido ¡Wow! ¡Inmejorable! ¡Uh! ¡Vale! ¡Flipa esta pesca! Me flipa mucho más que rascar fondo con vinilitos Si pudiera siempre pescaría este tipo de peces Ya soy yo carangios o solubinas Pero creces que hay que ir un poquito más rápido ¡Súper divertido! ¡Súper divertido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde ha picado este! ¡No me jodan! ¡Jajajaja! Buscando un Blue Runner ¡Vamos! ¡Inmejante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquita! ¡Vamos! ¡Pico, pico! Un gusto Rafa ¡Oh! 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 ¡Qué es eso! ¡No se vayan! ¿Qué es eso? ¿Qué es? El señuelo pellet. No te creo. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es el señuelo pellet? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué? Señuelo pellet y me pica un pez que no sé si voy a poder parar y es que no sé qué es. ¿Qué es lo que más me jode? Parece que va por la superficie. No, no, no va tanto por la superficie. ¿Qué es? ¡Y se me suelta, tío! No me jodas, tío. Tío, que me ha picado esto. Compré este señuelo para hacer un reto. Lo he lanzado para hacer la tontería y me pica un pez enorme que no podía con él. Es un señuelo creo que patruchas o algo así que simula como pienso o no sé qué simula. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué puto sentido tiene esto? Lo que más me jode es no saber qué era. Pero ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. Es un lanzalo sin muerte y fíjate lo que ha pasado. Ha pasado de mantener la tensión todo el tiempo. Ah, ¿habéis visto qué carrera? Porque ni la serviola me hacía eso. Que esto tiraba más que una serviola. Como la que he sacado antes. ¿Entendéis por qué me gusta hacer retos? Porque cuando pruebas algo raro, te pica algo raro. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué puta mierda? Es de Pastey, ¿eh? O sea, no es que sea algo que ha fabricado yo ni nada. Es que esto es de Pastey. Es un señuelo. Para trucha. Es que es extremadamente raro. Básicamente un cilindro. ¡Oh, qué rabia no saber qué era! Se me da mucha rabia. ¿Qué pensáis que podía ser? Era grande. No iba para el fondo como una serviola. Ha corrido de ahí en nada. Como una flecha. Y ha picado esto. ¿Podría ser un buen palometón o qué? Palometón de buen tamaño, tal vez. Al no ir hacia el fondo al estilo serviola, descarto ese tipo de pez. Podría ser un buen palometón, ¿eh? Espetón no creo. Anjoba no creo. Absolutamente increíble cómo es la pesca, ¿eh? Que nos piquen a algo como esto. No le vea ningún sentido. Y menos que en el primer lance nos haya picado algo que parecía muy grande. Bastante, bastante grande, al menos. Para el equipo en el que estamos pescando así un palometón de muy buen tamaño. O qué sería, pero vaya carreritas. Luego los Blue Runners no me extrañan tanto porque al final algo pequeñito que se mueva a toda hostia, pues a lo mejor no es tan raro, ¿no? Pero igualmente era un señor que tenía como un año en la caja sin usarlo y nada. Cuatro lances que hago y le pican varias veces, o sea... Increíble, increíble. ¡Tú vayas! Tío, no me lo creo. En el momento que pongo esta mierda me pican, tío. En el momento que pongo el pellet me pican. Increíble. Increíble. Estaba lanzando hasta ahora un mini-jig por aquí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Toma, tengo. Tengo. Tengo Blue Runner. Tengo Blue Runner. ¡Oh! Y se me suelta, tío. Me cago en el puto anzuelo de mierda, tío. Me cago en el puto anzuelo sin muerte, tío. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Eso sí, flipando con la efectividad. Flipando con la efectividad de esto que yo pensaba que era una porquería para pescar en el mar. No es por desprestigiar ese muelo. Es que a lo mejor para lo que está diseñado es la hostia. Pero joder, es feísimo. Pero bueno, es que feísimo porque imita lo que imita, que es un pellet. Es como pienso, básicamente. No sé si se usa sin moverlo, incluso a lo mejor dejándolo arrastrar por la corriente del río y así le pican las truchas. No lo sé, no tengo ni idea. Pero pensaba que esto en el mar iba a ser un reto muy difícil. Y hoy llevamos cuatro picadas. Una de un pez enorme. Otra que no he notado. Otra ahora. Y otra más reciente aún, que es la que sí que he clavado. Bueno, pues ya está. Con casualidad, me picaron una vez, cuatro veces. No me pico nada. Nunca más. Mucha rabia el pez que hemos perdido con el pellet. El grande, especialmente. Los blue runners también, porque al menos habríamos sacado algo. Pero el grande, no saber qué era. Qué rabia. Puede ser hasta una guisa robada. Aquilo, dudo. ¿Servióla? Sí, no. ¿Cómo? Un dentón. Un dentón. Un dentón. Un dentón con el mogul. Mogul Mino. Ha subido hasta casi la superficie a pillarlo. Ah, increíble. Increíble. Además, tamañito guay, ¿eh, perro? Tamañito muy guay. Qué dentoncete más bonito. Mírate esto. Déjate. Déjate mostrar. Ha subido al mogul Mino Blanquito. A reventarlo. Precioso dentón. Precioso. Guau. Cuántas especies hoy, ¿eh? Cuántas especies hoy. No me lo esperaba para nada. Qué bonito. Ya se va para el fondo. O sea, que de lujo. Y se me acaba justo la batería de GoPro. Perfecto. Ha sido demasiado perfecto esto. Creo que ha sido para compensar el pez que he perdido con el... con el pellet, que me sabe fatal. Estoy viendo ataques aquí. Pero eso, no me pican. No me pican ni para atrás. Lo que pasa es que el lance contra viento será... Bueno, no tan malo. ¡Oh! ¡No! ¡No! Me ha picado. Me ha picado el pellet. Me cago ahí. Me va a dar algo. Me va a dar algo con este señuelo, tío. Y sigo sin cambiar el anzuelo, ¿eh? Pero es que no tengo anzuelos simples. Con muerte. Y un triple... Creo que lo va a frenar mucho. ¡Guau! Como están atacando ahí. Increíble, tío. Increíble. Antes me he pasado... Cuando venía a este spot me he pasado mucho rato intentando pescar estos peces que están aquí atacando cada dos por tres. Y no he conseguido probando un montón de señuelos. Tres lances o dos. No sé cuánto han sido con el pellet. Y me pican, tío. Increíble. 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 Vamos, vamos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Blue runner. Blue runner con pellet. Let's fucking go. Let's fucking go. Ha costado. Ha costado, pero lo tengo. Got it. Un pequeño blue runner. El señor lo... Pellet. Me ha costado con anzuelos y muerte. Eso sí, ¿sale? Como si nada. Vamos a soltarlo. Adiós. Reto superado. Let's go. Reto improvisado porque no pensaba hacerlo. En este vídeo. Pero me ha dado por ahí. Al lanzarlo la primera vez y tener una picada. O sea que por mis narices tenía que conseguirlo. Y ahí está. Lo he conseguido casi de noche. Pero lo he conseguido. Let's go. Aquí hay una seca. Como a 5 o 10 metros. Vamos. Vamos. Super lento. ¿Se ha violado o no? Ahora tira muy poco. ¿Ahora tira poco? Sí. ¿Tira menos? ¿Sí? Sí. Cuidado con el momento que tenga cerca. ¿Cómo? No, aún no lo veo. Ahora lo veo. ¿Dentón o no? No veo que es aún, tío. Tío, plástico. Por la cola, por la cola. Servió la por la cola. Qué guapa, tío. Tamaño, ¿eh? Es como muy blanquita, ¿no? De este lado sobre todo. Pero es pequeñita. Me he picado parado, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia la reacción. ¿Está? Sí. Dale, para arriba rápido. Ahí, ahí, ahí. Cuidado la caña. Es magra. Sí. ¡Hustia! Picado. Sí. ¡Fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo se dobla esta caña, mancha! ¡Vamos! ¡Vamos! a ver qué tamaño tienen ya y para que todos los peces había un banco enorme de peces se han ido pero no son castellos pero digo yo que saldrá lo bueno gracias a esto dirán dónde así a veces justo aquí donde están los hierro de estos ahí hay más movimiento cuando se ve nada y la vaca sí mira me ha atacado una cerdinita mejor les mola el microjig que venía a toda hostia ahora sí sí la están atacando no se está atacando si la han pillado vuelo Lo voy a lanzar justo aquí, lo decía porque el otro día los burranes se mantenían mucho aquí. ¿Y se asustan de nosotros? Ah, no, no creo. Aquí es donde hace el escalón que baja y aquí atacaban un montón, se metían aquí a atacar, pero justo ahí se mantenían bastante. ¡Mira la gitana! ¡Flipa! Este es el más pequeño creo que he sacado, ¿eh? Y tiene una mancha negra aquí. ¡Flipa! Son más finos que los meros, ¿eh? Mucho más finos. ¡Hostia, qué cosa! Este tipo de pesca, así que tal vez estoy pescando, me recuerda mucho a mi pueblo. Si miro así hacia abajo, ¿y por dónde estoy? Apoyado. En agua dulce, ¿no? Sí, había una estructura de hormigón para hacer una primera presa. ¿Y qué salía? Cachos, sobre todo. Cachos. Barbos, bogas... Estos jigs estéticamente me flipan, tío. Tengo justo uno sin abrir. Este lo pillé también, el otro día estaba nuevo. Los demás obviamente están sin azuelos. Ya, sin miedo. ¿Hasta qué? Puto mosquito. Un momento. ¡Uh! ¡Mierda! ¿Qué era? No tenía, mire, mire el rebufo que ha hecho en el agua. Pero... Sí, sí. Con el jigs ese. Bueno, porque he visto que atacaban allí y he lanzado y... Mira, no, están aún. Fíjate dónde se ha metido. Míralo. Está ahí dentro, tío. ¿Qué pasa? Ah, jigs. Tengo, 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 lo tengo, lo tengo. Sí, sí, sí. ¿Con qué? Con jigs. Los que tenía en la mano. He visto que atacaban allí... Como luchan, tío. Voy a dejar un peleo en peleo para que no se suelte. Vamos. ¿Qué es eso? Es una anjoba. Se lo ha comido. Cuidado, eh. Se lo ha comido claramente, tío. Mira, lo ha soltado. Cuidado. Me voy a cortar, tío. Qué fuerte, tío. No es muy grande. No enrocan, ¿no? No. Que se he clavado a ella. Ahora se ha clavado a ella. No sé cómo no me corto. Hay otra, hay otra. Lánzale, lánzale, lánzale. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Hazlo pasar por... Al lado, al lado de la mía. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Le va a dar, le va a dar, le va a dar. ¡Uy! Mira. ¡Caro, claro, claro! Dale a toda hostia, tío. Dale a toda hostia, a toda hostia, a toda hostia. A toda hostia. Dale, dale, dale. No tengas miedo a espantarla. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí, 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 así, pero ahí. ¿Por qué? ¿Está aún? ¿Está aún la otra? No la veo, tío. No la veo, tío. He visto una tecaída de la hostia. ¿Está la otra o no? No. Sí, sí, sí. Creo que está abajo. Es que me va a cortar los asis, tío. No sé cómo no me va a cortar el bajo. Y si no, es que me va a cortar los asis. Esa la puta. ¿Necesitas ayuda? De momento, no. No quiere meterse aquí. Obviamente. Toma ya. Te voy bien. Te grabo. Toma que Anjoba. Anjoba con un Blue Runner. Se te da bien esto de pescar a la vida, ¿no? Al vivo. Mira que te hace Anjoba. Con vivo. Bien clavada. Con un jig. ¿Cómo se llaman los jigs esto, no? Me acuerdo. Esto es de 3 gramos de... De McBite. A Chilimen. Con la cucharilla. Bajo de 0.20. Había pillado un Blue Runner. Y se lo ha comido esta señora de aquí. Queríamos ver el Blue Runner, pero nada. Tenemos una anjoba. Mirad el jig que pequeñito. No sé cómo no me ha cortado ni el bajo ni el asis. Estaba flipando que tirasen tanto. Como te he visto ahí luchando. Nada, vamos a saltarla. Me ha cortado un asiste, efectivamente. Y el otro... Si se puede enfocar... Bueno, está un poco abierto. No mucho, pero... ¿Se ven? Sí. Ahí se está yendo. Se ha recuperado un buen rato. Ya se va. Perfecto. Vamos. 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 Tengo un buen pez. Tengo un buen pez. Tengo un buen pez. No sé qué es. Vamos. Vamos. Segundo Lancer. Con el Chirimén. No tengo ni idea de lo que es. Ni idea de lo que es. No.